Miren pastores, yo quedé boca abierta, sorprendido, yo no me lo podía venir, yo tuve que dar una terapia, yo miro, miro, y poneme la mano aquí, hablame lengua, la mano, vayó a mi mano, porque en medio de la pandemia, yo recibí llamada, que yo le dije, fue por otro siglo, de pastoras, pastores, que llamaban y decían, y ahora que ustedes van a ser, que se cerraron todas las iglesias, y ahora que tienen iglesias grandes, no tienen miedo, no tienen tiempo, no tienen nada, ¿cómo van a pagar los niños?, ¿cómo van a hacer eso?, se reía, yo le dije, bueno, tú trabajas para todo, para el diablo, sino que hay gente que está trabajando para el diablo, ¿cuánto Dios ha dependido de la tierra para solucionar la iglesia?, y me dijo, no, que las iglesias se van a cerrar todas, se van a caer todas, ahora ya no hay más iglesia, se la acabaron ir a ustedes, y yo dije, tú trabajas para el diablo, no es para Dios, en vez de estar hablando para que Dios te fortalece a los pastores, en vez de estar hablando para que Dios te sufra, mira como tú estás me queriendo, te hablo por las redes, es para el diablo que tú trabajas, no es para Dios. Ella se reía conmigo, cuando yo he risa le dije la verdad, es para el diablo que tú trabajas, cuando tú me dices adiós. Ella se reía conmigo, cuando yo he riso, no es para el diablo que tú trabajas, no es para el diablo que tú trabajas,